La retirada de la gimnasta Simone Biles de los Juegos Olímpicos de Tokio ha vuelto a poner de manifiesto la importancia de la salud mental en el deporte de élite. En este sentido me gustaría destacar cinco puntos. El primero de ellos es que se produce una escisión en el deportista como ser humano como persona y como la producción que consigue las medallas las victorias creo que esto es especialmente importante en los deportes minoritarios en los que las competiciones habituales incluso en los mundiales no hay un gran foco de interés sobre ellos sin embargo las olimpiadas sí que sienten el peso de todo un país en sus espaldas y entonces se ven obligados a esa producción a conseguir las medallas lo cual supone una gran presión para ellos. El segundo punto importante es que en el deporte de élite existe una polaridad absoluta entre el éxito y el fracaso o bien se gana se consigue un éxito absoluto y si no es así entonces se considera un fracaso. Esto claro en el caso de Biles también es muy importante porque a Biles ya no sólo se le exige que consiga superarse a sí misma que consiga superar a todas las gimnastas que compiten con ella sino que ahora se le está pidiendo que sea la mejor de la historia y eso es sin duda una presión muy difícil de llevar. El tercer punto que me gustaría destacar es el momento histórico en el que nos encontramos y dentro del cual veo dos aspectos importantes. Lo primero es que gracias a las redes sociales todo el mundo puede manifestar su opinión. Antes eran simplemente los medios de comunicación los que informaban o los que opinaban y ahora todo el mundo puede opinar. En esa polaridad entre el fracaso o el éxito sólo existen los halagos y los insultos y claro parece que uno destaca más con los segundos con los insultos que con los halagos. El segundo aspecto dentro de este momento histórico es obviamente la pandemia. El hecho de que los Juegos Olímpicos estén disputando sin público yo creo que es especialmente importante en una disciplina como la gimnasia donde la gimnasta está acostumbrada a recibir una respuesta positiva del público cuando termina su rutina y esto es algo que en estos Juegos Olímpicos no puede recibir y esto sin duda les debe desmotivar. El cuarto punto acercándonos ya a la neurociencia y a la psiquiatría existe una tendencia en estas disciplinas a entender la enfermedad mental como una enfermedad cerebral. El cerebro del paciente está enfermo y lo que hay que hacer es curar el cerebro. Bueno yo no estoy de acuerdo con esta visión y creo que es muy peligrosa y creo además que el caso del deportista de élite o de Simone Biles demuestra que esto no es así. Lo que necesita esta gimnasta es recibir una atención integral. Al final lo que está sucediendo en su cerebro es secundario. Lo que tiene que hacer es entender la situación en la que se encuentra, asumir parte y también intentar cambiar lo que se pueda cambiar. El que tú puedas manipular su cerebro con una técnica de neurociencia o con una medicación determinada es definitivamente absolutamente secundario. Y el quinto punto que me gustaría destacar es la importancia de entender la condición mental de una persona según su historia vital. Hemos visto las opiniones de otros deportistas diciendo que bueno que para ellos la presión es algo positiva o incluso analistas que dicen bueno pues si esta gimnasta no puede soportar la presión no merece estar en el deporte de élite. Yo creo que esto es muy injusto. La historia de Simone Biles es muy complicada. Pasó parte de su infancia en un hogar de acogida, está diagnosticada de TDAH, recibe tratamiento por ello, sufrió los abusos del médico del equipo nacional de gimnasia, Larry Nassar ha sido condenado por ello. Entonces el cómo maneja la presión ella depende de su historia vital y es algo que no se puede criticar desde fuera. Eso entra dentro de la diversidad psicológica.